Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Este pájaro que canta, este río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se puede comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá La, 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 la Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se puede comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso hace a mi mamá Todo eso se parece, se parece a mi mamá La, 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 la Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá, se parece a mi mamá